Araceli Arámbula es una de las actrices más queridas por el público de México, pues en cada uno de sus papeles se entrega al máximo. Por este hecho es que ha logrado conquistar a millones de televidentes, quienes no solamente siguen sus pasos en la pantalla chica, sino también a través de redes sociales. Tan solo en su perfil de Instagram, la chule tiene más de 4 millones de seguidores, quienes manifiestan el cariño que sienten por ella en cada una de las publicaciones que realiza. Aquí, Araceli Arámbula comparte fotos de su día a día, de los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Recientemente, Araceli Arámbula generó revuelo entre su público al compartir una serie de atrevidas imágenes donde muestra el espectacular cuerpo, que la caracteriza. En la descripción, solamente colocó en ojis de besos, señal de que se encontraba feliz y mandaba amor a sus fanáticos. Lo que más llamó la atención de las instantáneas es la maravillosa figura de la chule, resultado de pasar varias horas en el gimnasio y de someterse a rigurosas dietas. El envidiable cuerpo de la actriz ha provocado que algunos usuarios lo comparen con el de otras celebridades, como el de la modelo José Lincano. José Lincano es una joven modelo de ascendencia mexicana que radica en California, Estados Unidos. En los últimos años ha conquistado internet por las sensuales fotografías que publica en su cuenta de Instagram. Actualmente, José Lincano cuenta con más de 11 millones de seguidores a quienes les presume sus curvas y también los consiente con dinámicas. José Lincano se ha convertido en una influencer y ha aprovechado esta posición para complacer a sus fans. Las imágenes que colgó Araceli Arámbula sorprendieron a propios y extraños y fue por este hecho, que muchos internautas detallaron que ella no le pide nada, ni siquiera a la popular José Lincano, cuando se trata de derrochar sensualidad. ¿Qué opina sobre Araceli Arámbula? ¿Qué opina sobre Araceli Arámbula?